La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades presenta el cierre académico del periodo 2021. Estimada comunidad educativa, el día de hoy estamos compartiendo el informe del cierre académico correspondiente al ejercicio del año 2021. Un afectuoso saludo a todas las autoridades de esta benemérita institución, a mis compañeros y compañeras a cargo de cátedras, programas y carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a nuestro equipo de trabajo administrativo que elabora en las distintas dependencias de nuestra organización, a nuestra querida población estudiantil y todas aquellas personas que conforman la comunidad educativa de esta histórica Casa de Enseñanza. En esta oportunidad compartimos una serie de evidencias del camino recorrido en este que será un año recordado por todos y todas. 2021 es el año del Bicentenario. Cumplimos 200 años desde la firma de la independencia de España y desde entonces, como nación, hemos avanzado en distintas direcciones, en una ruta no exenta de altibajos e incertidumbres. Como universidad, el Bicentenario no pasó ajeno a nuestras vidas. Desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades apoyamos y promovimos la participación activa de nuestro personal en las actividades que se organizaron. No solo para conmemorar, recordar y celebrar, sino para reflexionar sobre la ruta seguida alrededor de los logros alcanzados y sobre los retos y dilemas que ofrece la contemporaneidad. Ya sea desde la comisión central que la universidad organizó para articular esfuerzos o iniciativas dirigidas a la celebración de los 200 años de la vida independiente o bien desde el trabajo minucioso en comisiones encaminadas a instrumentalizar y ejecutar las directrices institucionales. Es preciso destacar el insigne compromiso que la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tuvo en este sentido. En múltiples ocasiones, esta dirección promovió la participación e involucramiento de nuestro personal docente y académico en actividades que tenían como fin la recuperación de elementos sustantivos relacionados con el aporte que la universidad debe brindar en medio de una coyuntura tan especial como esta. Y es que corresponde a una instancia como la nuestra asumir un compromiso de primer orden en esta materia. Forma parte de nuestra naturaleza desplegar y apoyar iniciativas que permitan el análisis de la realidad actual. Al calor de lo realizado en este itinerario que nos conecta con el ocaso colonial y los albores de la emancipación. Los resultados de estos esfuerzos son muchos y diversos. Participación de nuestro personal en eventos virtuales vinculados con temáticas del Bicentenario. Emisión dentro del número 42 de la revista Espiga de una sección dedicada a la reflexión en distintos escenarios del Bicentenario y sus implicaciones modernas. Así como trabajos en sitios web de asuntos conmemorativos con los 200 años de la independencia patria. En la misma dirección se ha dado nuestra participación directa en la publicación de un libro institucional sobre el Bicentenario y de otro libro que pronto se publicará en coordinación entre el Programa de Humanidades, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como podemos apreciar, el eje del Bicentenario ha sido un asunto al cual le hemos prestado especial atención y que ha formado parte esencial de la agenda del trabajo del quehacer de programas, cátedras y carreras. Por supuesto, este 2021 también ha sido especial por los retos que ha representado el trabajo académico en un segundo año de pandemia. El arribo y diseminación del COVID-19 a Costa Rica ha tenido un impacto significativo en el escenario universitario. El bienio pandémico 2021 nos ofreció múltiples retos como la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha brindado toda nuestra oferta académica en plataforma virtual, potenciar el uso de recursos cada vez más escasos y desarrollar estrategias de comunicación muy fluida con nuestra comunidad educativa en ausencia de la presencialidad. Además, hemos buscado preservar los estándares de calidad en materia de entrega de la docencia, diseñar descripciones curriculares, materiales didácticos, difundir información en redes sociales y otros sin fin de quehaceres cotidianos que forman parte del funcionamiento de una escuela de dimensiones complejas como lo es la de Ciencias Sociales y Humanidades. Por supuesto, todo lo anterior ha implicado ir más allá de nuestros horarios habituales. Ha significado una ruptura de paradigmas y un compromiso institucional en el cual nuestros tutores y tutoras, funcionarios y funcionarias de apoyo administrativo y personal encargado de cátedras, programas y carreras pueden dar fe. ¿Por qué? Pues han estado, un día sí y otro también, en la primera línea de trabajo con nuestra población estudiantil, urgida de atención y soportes claros y expeditos. Desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, se han implementado una serie de medidas dirigidas a fortalecer un conjunto de competencias en administración del currículo y tecnologías de comunicación e información. Son perceptibles múltiples esfuerzos por desarrollar capacitaciones y orientaciones en materia de evaluación de los aprendizajes, escritura de artículos académicos, diseño universal de aprendizaje, manejo de plataformas digitales y otros elementos afines con el fin de brindar un servicio de calidad a nuestra población estudiantil. Hemos tenido una preocupación especial por fortalecer los canales de comunicación en momentos en los cuales este eje es de trascendencia vital. Desde la comunicación conformada por la Comisión, la persona encargada de este particular se ha llevado a cabo diversas iniciativas de difusión de información en redes sociales, correo institucional, programas de radio, feria vocacional, boletines, infografías y otros de naturaleza similar con el fin de enriquecer los lazos entre la instancia académica y el entorno educativo en el cual nos encontramos insertos. Ante la ausencia de actividades regulares de índole presencial, ha sido preciso mejorar los canales de comunicación y fortalecer los apoyos multimediales en procura de atender los efectos de la pandemia en los procesos enseñanza-aprendizaje. Tenemos la firme convicción de que este 2021 es también un año de esperanza y expectativas. Las estadísticas que brinda el Ministerio de Salud son cada vez más positivas. La disminución en el ritmo de contagios, de hospitalizaciones, de casos graves en las salas de cuidados intensivos y de fallecidos parece sugerir un retorno gradual a la ansiedad normalidad pre-covidiana. En la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades asumimos con gran optimismo este panorama que se avecina. Al lado de los nuevos retos y dilemas que eso representa. Profundizar las jornadas de capacitación, mejorar la entrega de la docencia, diversificar las experiencias en materia de investigación y extensión, y continuar con los procesos de actualización y acreditación curricular, son asuntos que se encuentran entre las prioridades por abordar en este año que se aproxima. Con este marco de referencia de fondo, me permito ofrecerles mis consideraciones sobre el trabajo desplegado por esta escuela durante el año que finaliza. Es, como ustedes supondrán, la suma de muchos esfuerzos docentes, personas encargadas de cátedras, personas encargadas de programas, personas encargadas de carreras, y todo el personal y equipo de apoyo administrativo, así como también los estudiantes. Esta dirección es solo un canal, un medio facilitador, un elemento articulador de voluntades que esperemos se materialicen en logros para la comunicación unediana de la cual formamos parte. A continuación, ofrecemos nuestro informe de cierre académico correspondiente al año 2021. Gracias. Para iniciar con el informe de labores, vamos a comentarles sobre los principales logros que se obtuvieron durante este periodo. Como podrán analizar en el cuadro que les presentamos, la matrícula tuvo un significativo crecimiento durante este año, a excepción del primer cuatrimestre, que fue un poquitito más grande con relación al año anterior. Sin embargo, esto, la matrícula del año tuvo un incremento aproximado de un 9.45 respecto del año 2020. Es importante resaltar que el aumento en matrícula estudiantil se evidenció a nivel general de la universidad, ya que se incrementó la asignación de becas y ayudas socioeconómicas. Esto, a su vez, genera un impacto particular en el trabajo académico-administrativo de la escuela, ya que un total de 14 cátedras de esta dependencia brindan servicio a diferentes carreras de la universidad. También se refleja este esfuerzo que se ha realizado en la cantidad de diseños y rediseños que se han elaborado durante el período. Rediseños de asignaturas, rediseños de carreras. Esto ha implicado una inversión en tiempo y en un esfuerzo especial para lograr 37 diseños de asignaturas y 36 rediseños entre asignaturas y planes de estudio. Siguiente. En cuanto a la actualización profesional y la capacitación brindada por el personal de la escuela, hemos logrado un interesante aumento en la oferta de este tipo de talleres. Como podemos ver, hemos logrado una cantidad importante en la capacitación que se ha brindado por parte del personal de la escuela. Hemos tenido aproximadamente 398 iniciativas que, por supuesto, el personal ha dedicado con mucho cariño y esfuerzo la realización de estos talleres y de estos cursos que se han impartido. Igualmente, hemos aumentado el número de publicaciones. En este sentido, 20 han sido de instancias nacionales y 12 han sido de instancias internacionales. Siguiente. En cuanto a la divulgación científica y académica, este es un trabajo que la unidad de comunicación la ha dividido en varias áreas. La producción de recursos sobre temáticas académicas, la producción y divulgación de iniciativas y proyectos desarrollados por los profesionales de la escuela, y la comunicación de procesos administrativos tanto a lo interno como a lo externo de la universidad. Además, ha trabajado para velar por lo que estos materiales comunicativos cumplan con el nuevo manual de identidad de la universidad, el cual se actualizó en el primer cuatrimestre de este año, por lo que se apoyó a todas las instancias de la escuela en la generación de afiches y materiales gráficos relacionados con charlas, conversaciones, conversatorios y actividades académicas. Siguiente. En cuanto a la divulgación científica y académica, Onda UNED ha sido una parte relevante para el logro de estos objetivos. La producción generada por esta instancia se divide en dos tipos, programas de radio y transmisiones en vivo. No obstante, en este año se crearon videos producidos y subidos para la plataforma de YouTube. Y en la figura pueden observar la cantidad de producciones generadas según el tipo de producción. Onda UNED ha trabajado de manera conjunta con diferentes instancias de la universidad para generar sus producciones. En el caso de los programas de radio, un 68% fueron realizados por instancias de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades sobre contenidos académicos, mientras que el 24% correspondió a producciones especiales generadas con instancias de la Escuela y de la UNED y otras dependencias nacionales. En el caso de las transmisiones en vivo, se crearon en conjunto con la revista Estiga, la Comisión de Comunica UNED, territorios y diversas sedes de la UNED, entre los cuales destacan Osa, Siquirres, Talamanca, San Carlos y el CITED. Aunado a estas acciones, el equipo de Onda UNED desarrolló una serie de acciones de mejora durante este periodo, entre las cuales destacan la renovación del marco sonoro, la identidad gráfica y el sitio web. Mejoría en el sistema de la transmisión y producción de transmisiones en vivo a partir de la compra de la plataforma StreamYard. De manera paralela, se trabajó en el diseño de la red de transmisión del proyecto Medios UNED. La revista Estiga ha realizado una gestión interesante durante este periodo. Como pueden observar, se ha llegado a una suma interesante de artículos como contenido de las producciones del año 21. Y esto se debe a que desde el año anterior, la revista ha mantenido ese ritmo creciente en manuscritos para las publicaciones. La revista Estiga, en este año, publicó dos números y una emisión especial relacionada con el bicentenario de la independencia del país. Y por primera vez en la historia de la revista, se editaron más de 500 páginas de artículos académicos. En la figura que se detalla, hay la cantidad de artículos y que componen cada una de estas publicaciones. Siguiente. En el área de proyectos, tanto de extensión, investigación y docencia, se han generado, a pesar de la pandemia, suficientes proyectos para mantener esa comunicación indispensable entre las comunidades, entre el estudiantado y la comunidad educativa institucional. Hemos logrado inscribir 40 proyectos. Como les indiqué, esta área es denominada área de gestión de proyectos, AGP, y es la encargada de potenciar la realización de proyectos de la escuela en las áreas sustantivas de la universidad a través de una gestión eficiente y creativa. Sus acciones se concentran en la gestión de proyectos, desarrollo del talento humano, promoción, divulgación y alianzas estratégicas. Actualmente se encuentran inscritos, como lo dije anteriormente, 40 proyectos de investigación, extensión y docencia. Es importante destacar que en algunos proyectos que se desarrollan en la escuela, se cuenta con la participación de estudiantes. Los hemos vinculado como co-investigadores o como colaboradores con acciones puntuales a través de horas estudiante, en coordinación con el programa de formación de estudiantes becarios, becarias, y con el programa de investigación para la promoción del trabajo en red pro red. Siguiente. Es importante, como les dije anteriormente, resaltar el trabajo que se hizo desde la escuela relacionadas con el Bicentenario, con la conmemoración del Bicentenario de nuestro país. En este cuadro, ustedes podrán observar la cantidad de actividades que se generaron para apoyar y divulgar esta importante conmemoración que desde la escuela se apoyó con muchos, muchísimos programas y actividades. Les puedo informar que esta participación fue sumamente activa en el desarrollo de actividades académicas, también vinculadas con la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Según el reporte de la Comisión Institucional del Bicentenario, la escuela fue la dependencia de la UNED que llevó a cabo más actividades vinculadas con la celebración nacional. En un total fueron más de 30 acciones planteadas por las cátedras y las carreras de grado y posgrado. Siguiente. Podemos observar aquí otra muestra de lo que se realizó, las actividades que se pudieron llevar a cabo. Algunas de ellas las podemos mencionar como una actividad realizada por la Cátedra de Sociología denominada la realidad mediática versus la realidad fáctica, el neoliberalismo versus el Estado Social, el Bicentenario de la Historia de la Segunda y la Policía Costarricense son algunos de los temas que se desarrollaron para conmemorar esta fecha tan importante. Siguiente. Es importante resaltar la participación estudiantil que se ha tenido durante este periodo. La participación en proyectos de investigación, extensión y docencia, como se indicó anteriormente, son básicos. Es importante esa conexión que debemos de hacer con nuestras personas estudiantes para lograr esa integración, acercarlos a nuestra escuela. También han participado como expositores en presentaciones como Customer Understanding Tourists en Costa Rica, elaborada por Jordi Cerdas, por Mónica Redondo, María José Peralta y Carlos Alvarado, como apoyo al curso Creating Experiences. En cursos libres, gratuitos para estudiantes como Creating Experiences con la Universidad de Sabonia en Finlandia y tres cursos en el marco del proyecto de gestión de destinos turísticos fílmico, principios básicos de audiovisuales, fundamentos de fotografía y gestión de destinos. Hemos tratado de fomentar el desarrollo integral del estudiantado a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, desarrollando todo este tipo de acciones. Siguiente. Ahí podemos encontrar otra muestra de lo que se ha realizado con participación estudiantil. Podemos notar que en Onda UNED se ha incorporado a estudiantes en diferentes labores asistenciales, en la producción de diferentes realizaciones que se han hecho, y esto se ha logrado a través de estudiantes con horas que tienen que contemplar por ser becados. En cuanto a la radio, revista, biblio, 93-94, también cuenta con la participación estudiantil en la producción de sus materiales. En sus emisiones mensuales se incorporan productos radiofónicos generados por las personas estudiantes participantes. Siguiente. De igual manera, en la producción de materiales ha sido sumamente fructífera la actividad en este sentido. Se han realizado 797 producciones totalmente finalizadas y quedan en proceso 178. Lo que nos demuestra que la escuela realizó más de 900 producciones académicas. Y aquí se refleja la actividad y la fortaleza que se tiene para desarrollar este conjunto de actividades y que son culminadas con éxito. En cuanto a la internacionalización, se han realizado una serie de acciones que han permitido la cooperación y la internacionalización con instituciones nacionales e internacionales. Como pueden observar, las acciones desarrolladas por las carreras y las cátedras en donde se evidencia este intercambio académico y o vinculaciones específicas durante este año. Pueden observar en el cuadro alianzas y proyectos como el de IberoATUR, Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, y la Red Iberoamericana de Mujeres y Turismo Rural, con la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, en alianza con la Benemérita Universidad Autónoma de Zacateca, México, la Universidad Popular de César, Colombia, y las empresas de turismo, Biotour de Colombia, Mindful Travel, España, y Tur Rurales en El Salvador. También es importante destacar el cuarto encuentro de desarrollo humano y turístico sostenible, tendencias en el reinicio del turismo, que fue desarrollado por la carrera de gestión turística sostenible, entre otros muchos que se desarrollaron. Podemos ver en esta otra filmina la cantidad de actividades que se han logrado durante el año. Siguiente. En cuanto a las acciones y proyectos vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, no podemos dejar de lado este compromiso que se tiene institucional, y las acciones y proyectos que se han realizado por las diferentes cátedras y programas, y carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, todos estos proyectos contemplan de 17 objetivos de desarrollo sostenible, 13 de ellos, de los que más metas han desarrollado respecto a estas ODS. Por ejemplo, tenemos que en el objetivo 14 contamos con un proyecto denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles. En este sentido, desarrollamos una propuesta de ejecución del programa e-learning de turismo accesible para concientizar sobre la creación de espacios y servicios para las personas. El objetivo 7, que es relacionado con la energía asequible y no contaminante, se desarrolló un proyecto denominado Ruta Turística de Energías Renovables en el Cantón de Bagaces, y cumpliendo con el objetivo 16, relacionado con paz, justicia e instituciones sólidas, se desarrolló un curso denominado Inteligencia Policial. Como pueden observar, estamos muy comprometidos con esta decisión de desarrollar estos objetivos a través de diferentes actividades y dentro de nuestras vidas cotidianas. De igual manera, debemos hacer reconocimiento a premios y reconocimientos que se han realizado a diferentes compañeros y compañeras de la escuela. Aquí se detallan algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos a la señora Mildred Acuña, que es profesora distinguida del año 2020 de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos a Chester Urbina, que tiene el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en la categoría B, ensayos. Tenemos a Ricardo Osorno como premio de Persona Funcionaria Distinguida. Tenemos a Ana Virginia Odio, es docente y es la docente mejor evaluada en el área de inglés. Tenemos a la señora Ángela Arias, que tiene el Premio de la Comunicación en Radiodifusión, por lo que evidenciamos aquí que la actividad y el compromiso de nuestros profesores, doctores y tutoras y personal docente académico de la universidad, sigue muy comprometido haciendo lo mejor posible para la superación en cada una de las áreas con el fin de dar una mejor atención, de dar lo mejor, de avanzar y de que el estudiantado sienta que nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes para el bienestar de ellos y cumplir también con sus objetivos. Durante el año hemos realizado muchísimas actividades, hemos cumplido con muchos compromisos, hemos trabajado en conjunto, en equipo y hemos, a partir de ahí, hemos logrado muchísimo, muchísimo durante este año. Sin embargo, nos quedan muchos, muchos retos para el año 2022, pero yo estoy segura que con ese apoyo, con esa energía, con ese entusiasmo, con esa alegría, lo vamos a realizar. Dentro de esos retos podríamos apuntar el reforzamiento en las jornadas de capacitación. Es necesario identificar las necesidades y prioridades de formación y actualización del talento humano, del personal de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, contemplando carreras, programas personal administrativo y de apoyo, tutores, tutoras. Es importante este reforzamiento, así como la elaboración de un plan para fortalecer los procesos de formación para las poblaciones estudiantiles de la escuela. Es importante, a pesar de la pandemia, seguir impulsando la investigación, la extensión y la docencia, apoyados en la línea de investigación que fueron elaboradas por la escuela. Debemos fortalecer el vínculo con los centros universitarios, ese vínculo con las comunidades y que los centros universitarios nos van a guiar, nos van a decir, nos van a informar cuáles son esas necesidades para desde ahí poder ofrecer, poder proponer acciones y actividades en beneficio de esas comunidades. Ese vínculo es importantísimo y, como les dije, a pesar de la pandemia, seguimos haciendo los esfuerzos, ya sea a través de la virtualidad o con algunas visitas presenciales, pero no es viable para nosotros que ese vínculo lo dejemos de fortalecer. Ese es uno de nuestros objetivos fundamentales. Posteriormente a esos vínculos necesitamos también consolidar las alianzas y convenios, convenios estratégicos que desde diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, podemos hacer en favor de nuestra comunidad estudiantil. Generar acciones de vinculación con los programas de estudios de posgrados, fortalecer estos espacios de encuentro mediante acciones de investigación, extensión, docencia y vida estudiantil. Siguiente. Continuando con los retos, debemos fortalecer las carreras, los programas y las cátedras en concordancia con los criterios de calidad establecidos por la agencia acreditadora SINAES mediante una estrategia que integre equipos de trabajo en las unidades académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. la creación, oficialización y consolidación de la propuesta del Centro o Instituto en Ciencias Sociales y Humanidades. Es un reto lograr esta, lograr consolidar esta iniciativa que se ha venido trabajando desde hace varios años. Es importante también en el área de la comunicación, generar un manual de comunicación que respalde las necesidades de la y las decisiones de lo que se comunica desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto nos permitirá agilizar los procesos de comunicación y divulgación. Es importante organizar la capacitación de las personas proyectistas con miras a que realicen redacciones de artículos académicos. Es importante impulsar esta esta actividad y invitarlos a que se animen a elaborar esos artículos a partir de los resultados de investigaciones que se han realizado y precisamente para incentivarlos estas capacitaciones se han pensado en ese sentido, ¿verdad? Entonces los invito a que cuando salgamos con estos talleres, con estas capacitaciones, pues nos unamos a esta iniciativa para lograr fortalecer la 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 a la revista Espiga con artículos de peso, con artículos que que reflejen en nuestro trabajo tanto en investigación como extensión y docencia. también otro de nuestros retos es desarrollar un protocolo con las buenas prácticas en las áreas sustantivas de las carreras, de los programas y de las cátedras que conforman a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. como lo pueden observar ha sido es una lista grande de retos algunos se quedan algunos se quedaron porque todavía están en proceso de diseño pero lo importante es tener tener presente que esos retos que se están proponiendo nos van a ayudar a esa mejora continua nos van a motivar para darle al estudiantado darle a la institución resultados positivos para fortalecer nuestro desarrollo desarrollo académico para fortalecer a nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y como nuestro principal objetivo es el estudiantado todos estos retos son dirigidos hacia el personal hacia los colaboradores para la mejora continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje y realmente estoy consciente de que el equipo de apoyo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades lo va a hacer posible de esta manera doy por concluida la presentación de nuestros resultados y de la propuesta de retos que tenemos para el año entrante agradeciéndoles desde siempre todo el apoyo y el trabajo que realizan desde sus asignaciones desde sus puestos desde sus cátedras desde sus carreras desde sus programas desde sus asignaciones administrativas asignaciones de apoyo académico todo el personal de la escuela es comprometido comprometido es muy comprometido para tener estos objetivos realizados para el próximo año desde ya les deseo una navidad llena de bendiciones un año nuevo lleno de retos con mucha salud y que se les cumplan muchos sueños muchísimas gracias 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 gracias